¡Suscríbete! Sí, no voy a ir. ¿Por qué no nos llamas a Melody? ¿El número lo tenés o no? Mar, Mar, esto es entre vos y yo. Dejemos a Melody y a Simon de lado una vez, ¿sí? Sabemos nosotros. ¿Para? Para hablar. Ah, no, un psicólogo. Permiso. No. No, bueno, yo no quería que sea acá y de esta forma, pero bueno, si no me queda otra, hablemos. Como te había dicho antes, tenemos un problema. ¿Tenés? Tenemos. Vos estás entre Simon y yo. A Simon le gustás y él es mi mejor amigo. Me parece que la ecuación no cierra. Ahora, si entre vos y yo no pasara nada, que no es así, ahí sí que cerraría. ¿Para vos? Y para vos también. Porque está claro que entre nosotros dos siguen pasando cosas. Entonces, si... ¿Entonces? Entonces, si nos siguen pasando cosas y separados nos jodemos la vida, ¿por qué no volvemos a estar juntos? Para ver qué nos pasa. ¿Decís de volver? Digo, ¿vos qué decís?